¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una tercera espada, abandonada con prisa. La sangre no concuerda con los otros cuerpos. Alguien escapó. Quien haya huido estaba herido. De gravedad. Debería buscar y seguir el rastro por las azoteas. ¿Quién lo hubiese creído? Harley encontró la base secreta... Lo encontré. Esto me conducirá a más respuestas. ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Pero quién diablos era el guasón? ¡Quién a la vi venir! ¿Pero en qué pensaba ese idiota? Si ves a un ninja, lo dejas pasar. Es puro sentido común. Y una norma de cortesía. ¡El murciélago! ¡No sé dónde derretiste, murciélago! ¡Esto no ha terminado! ¡Suscríbete al canal! El rastro lleva a través del conducto hasta el Hospital Elliot Memorial. Debo cortar la electricidad del generador para pasar. Recuerden su entrenamiento. Sigan las órdenes. Son iniciados. Son aceros sin templar. Las batallas forjarán su mente y su cuerpo y los convertirán en hojas que la Liga blandirá. La rebelión es débil, podrida por la deslealtad. Atacarán su traicionero corazón. Pronto vendrán. Y cuando lo hagan, atacarán cuando lo ordenen. ¡Por la Liga! ¡Por la Liga! ¡Por la Liga! ¡Batman, protejan a la cabeza del demonio! ¡No puedes detenernos! ¡No puedes detenernos! ¡Lo derrotaré! ¡Ataquen! ¡No puedes detenernos! El rastro de sangre sigue por aquí, pero no hay corriente para abrir la puerta. Debo buscar la manera de abrirla. ¡Ataquen! Alfred, debo restablecer la electricidad del Elliott Memorial. Veamos. Hay un generador de reserva en el exterior del edificio, señor. Gracias, Alfred. ¡H Alex! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 La cabeza del demonio no debe resurgir nunca. El rastro va por el suelo dañado hacia el depósito Debo encontrar la forma de entrar Hay un cuadro eléctrico en la sala junto a la puerta El rastro va por el suelo Está muerta Pérdida de sangre, diría yo Parece que quería presionar esto Trampa para tontos Debe ser más complicado Reconstruiré sus últimos instantes Parece que presionó este interruptor de abajo Presionó este interruptor Presionó este interruptor Intentó presionar el interruptor Antes de sucumbir a sus heridas Equivocado Parece que no los presioné en el orden correcto No obstante No obstante No obstante Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 O sea, eso lo que me Balπαo. oise ome invernad. exportiste unoendo. Ela correa yLiberto. ni tu enemigo. Antes de cr findetra del luke. y elianc Korean. Soca en la tiro de cag Pharisee. Airie Eastern Time de Nisa de Nisa de Nisa de Nisa. vulgarine a Razzine de Nisa de Nisa de En Deadpool, Nash, Ni Kedia es, ni que su otra hija murió. Siento lo de Talia. Era una idiota leal, pero yo no. Tú lo entiendes. Mientras el cadáver de mi padre siga conectado a esos tubos, habrá guerra en Ciudad Gótica. ¿Qué quieres, Nisa? Ve, vuelve con él. Destruye esa vil máquina y deja morir por fin a esa cosa que fue mi padre. No soy un asesino. Ya está muerto. Ha muerto miles de veces. Y cada vez que lo devolví al pozo de Lázaro, volvía peor. Más lleno de odio. Más enloquecido. Me da miedo pensar en lo que se habría convertido si... Hubiera caído en manos de sus secuaces. Pero ahora que ya no está, la liga será mía. Y no se derramará más sangre inocente. Los asesinos se irán de Ciudad Gótica para nunca volver. Puedo confiar en ti. Lo juro por la mujer que ambos amamos. Lo juro sobre la tumba de mi hermana. Ganaré esta guerra, caballero. Tú decides cuánto quieres que dure. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Creo que he visto a Batman antes, aunque últimamente tiene algo más de pelo. ¡Es Batman! ¡Trance! Señor, si me permite, en vista de la longevidad sobrenatural de Raz y su actual estado de existencia prolongada artificialmente Además de que, bueno, prácticamente está muerto Podría decirse que... Juré que nunca mataría Es un líder peligroso e intransigente, señor Es difícil saber lo que haría si recuperara toda su fuerza o a quién podría herir ¿Acaso evitar una resurrección impía es igual que arrebatar una vida? ¿Qué harías tú, Alfred? No lo sé, señor, pero le apoyaré en la decisión que tome Los fieles han establecido defensas contra los rebeldes Es muy considerado de su parte ¿Qué harías tú, Alfred? No lo llenú ¡Suscríbete! 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 Padre, ¿en qué monstruo te has convertido? ¿Cuánto tiempo le queda? Puede que horas, tal vez días. No importa. Para él ya no hay vuelta atrás. Lo llevaré a la comisaría. Bien. Los fieles se dispersarán. Cumpliré con mi palabra. La Liga ya no tendrá nada que hacer en Ciudad Gótica. Nesa. No hagas que me arrepienta o lo lamentarás. Detective... Estoy orgulloso. ¿Usaste alguna vez un lanzallamas, viejo? ¿Has visto llover napalm por la noche? Lo más bonito del mundo. Siempre pensé que el tipo que había dentro de él... Señor, Nisa asumió el control de la Liga de los Asesinos y se fue de Ciudad Gótica. Algo positivo, en mi opinión. Espero que valiera la pena. ¡Suscríbete al canal!